Voy a poner cadenas en ti para que no me engañes Para que no te vayas de mí en busca de otro amante Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte Estoy amarrado aquí, compréndelo amor No puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso Por eso te guardo aquí, compréndelo amor Compréndelo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que compréndelo amor Oh tú o yo Voy a intentar que veas en mí Al hombre de tus sueños Voy a buscar un modo de ser Que nunca te dé miedo Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte Estoy amarrado aquí, compréndelo amor No puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso Por eso te guardo aquí Compréndelo amor Compréndelo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Oh tú o yo Y es que compréndelo amor Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que la vida es así Oh tú o yo Y es que compréndelo amor Oh tú o yo Y es que la vida es así Y es que la vida es así Y es que la vida es así Y es que la vida es así